Bienvenidos a todos y todas. En este video va a quedar la explicación de cómo se desarrollará el taller número 1, que es un taller de planificación de la asignatura teoría y planificación curricular. ¿Qué es lo que requerimos previamente para entender la naturaleza de este taller? Primero es que tú puedas volver sobre la clase de la semana 6, que fue grabada y enviada por correo a las tres carreras. También quedaron puestas unas lecturas sugeridas que tenían que ver con el sentido de la planificación desde la óptica del Ministerio de Educación, donde se explica muy a grandes rasgos cómo se realiza este proceso. También los materiales que vamos a requerir, ¿cierto? Son los formatos de planificación propios de la carrera, que pueden variar de una carrera a otra, ¿cierto? Y es súper interesante que tú puedas entender la lógica de la planificación desde lo que tu carrera solicita. Y además, algunas indicaciones audiovisuales que yo voy a dejar en el aula y que sirven también como pequeñas cápsulas para aclarar todas las dudas que se puedan ir generando en el proceso. Vamos a partir, antes de este taller, con una breve síntesis de ideas previas, que son las ideas que quedaron, ¿cierto? Plasmadas en la clase anterior. Primero que todo, ¿cierto? En las características de la planificación, la clase se centra en los conceptos esenciales y como tú vas a ver más adelante, esos conceptos esenciales están en términos de qué es lo conceptual, qué es lo procedimental y qué es lo actitudinal. La clase debiera contemplar las diferencias entre los estudiantes. Eso es algo que vamos a ir incorporando progresivamente cuando veamos algunos principios de la planificación en el diseño universal de aprendizajes. En esta planificación vamos a hacer una propuesta a tipo, es decir, sin incorporar todavía elementos del DUA. También saber que la enseñanza y la evaluación son procesos inseparables, por lo tanto, cada vez que tú estás pensando en planificar, también estás pensando en cómo vamos a evaluar. Y evaluar no es sinónimo en este caso, ¿cierto? De qué prueba voy a aplicar, sino qué indicadores de evaluación a mí me van a permitir entender o comprender o dimensionar o analizar cómo mis estudiantes dan cuenta o su proceder da cuenta del logro de mi meta de la clase. Se modifican, evidentemente, las planificaciones se modifican y ajustan a los contenidos, los procesos y los productos. Basta señalar que en el contexto actual, ¿cierto?, todas las planificaciones que se pudieron haber hecho a finales del año 2019 o a comienzos en el verano, en el trabajo que hacen los profesores, han sufrido ciertas profundas modificaciones, lo que señala que la planificación no es un artefacto estático sino que se va ajustando, ¿cierto?, en la medida de las necesidades. Los profesores y estudiantes colaboran en el aprendizaje y trabajan juntos de manera flexible. Claramente, esto es un proceso bidireccional donde se enseña y se aprende. Bien, ¿cómo vamos a realizar este taller? Este taller consiste, ¿cierto?, en que tú puedas hacer el diseño de una planificación. Por lo tanto, como en este momento tenemos realidades visímiles, ¿cierto?, entre el estudiantado, tenemos, por ejemplo, ¿cierto?, la idea es que tú te busques en esta tabla, tenemos estudiantes que están realizando su práctica intermedia con acompañamiento de un docente que está en un colegio y que está haciendo clases en modalidad a distancia, ya sea haciendo clases online, preparando material, subiendo cápsulas. Tenemos también estudiantes en las tres carreras que toman esta asignatura que van a tomar la práctica solo en la modalidad teórica en esta vuelta y que van a ejecutar, ¿cierto?, parte de la acción práctica el segundo semestre. Y también, como siempre, tenemos estudiantes que tienen la práctica desinscrita, pero no desinscribieron esta asignatura o esta asignatura ya la cursaron porque están en cursos superiores. En cada caso, yo te invito a que tú te reconozcas en una modalidad de práctica y que puedas mirar al lado cuál es el procedimiento que se va a ajustar, ¿cierto?, a tu situación. Por ejemplo, si tú tienes la práctica desinscrita o ya cursada, lo que tienes que hacer para trabajar esta planificación es tomar un objetivo de aprendizaje de primer año medio. Esto tanto para los alumnos que están en esta circunstancia, en EFI, en matemáticas o en música. Y al lado están las sugerencias, que en este caso es emplear el formato usado habitualmente por la carrera o descargar uno tipo que va a estar en el aula virtual. En todos los casos vamos a planificar, pero la planificación se va a ajustar a la realidad que tú estás viviendo en este minuto. ¿Qué es lo que hay que considerar? Y que esto es estándar para todo, ¿cierto?, que cuando nosotros planteamos una clase, estamos pensando en aquello que el estudiante debe haber aprendido previamente o necesita saber, en las habilidades que se pretenden desarrollar y en las actitudes que yo voy a fomentar en el aula. Esta tríada de conceptos es lo que llamamos, ¿cierto?, el elemento conceptual, el procedimental y el actitudinal. Cada clase debe estar articulada en términos de lo que los estudiantes, los niños, las niñas, los jóvenes o adolescentes van a aprender o necesitan saber, ¿cierto?, cuál es la habilidad que yo voy a trabajar y cuál es la actitud que voy a proponer, fomentar, ¿cierto?, en el transcurso de la clase. Aquí yo te voy a mostrar un ejemplo, ¿cierto?, para que veas cómo esto funciona. Esto está tomado de la asignatura de inglés. Da lo mismo cuál sea la asignatura, los objetivos de aprendizaje son el lenguaje curricular de todas las asignaturas, por lo tanto, ¿cierto?, todas las asignaturas están planteadas de la misma manera. En un enunciado, que en este caso es un enunciado de inglés sexto básico, el OA01, ¿cierto?, hay un elemento que es conceptual, uno procedimental y uno actitudinal. ¿Qué es lo procedimental? La habilidad. La habilidad en este caso está en rojo. Escuchar y demostrar comprensión de información explícita en textos adaptados y auténticos, simple, tanto no literarios como literarios. Ahí está la habilidad. Escuchar y demostrar. El verbo siempre parte planteado con una... Perdón, el objetivo parte planteado con un verbo en infinitivo, ¿cierto?, que nos explica qué es lo que el estudiante debiera lograr. Ahora, debe lograr escuchar y demostrar comprensión de información explícita en variados tipos de textos. Y luego, en azul, nos presentan, ¿cierto?, variedad de temas, que son los temas por los que transita un estudiante que está aprendiendo inglés y que va a aprender vocabulario referido a distintas situaciones. Entonces, todos los objetivos de aprendizaje tienen una habilidad asociada, tienen un contenido asociado, y a esto se le suma un listado de objetivos actitudinales que están expresados con letra, O, A, A, G, por ejemplo, y que refieren a una actitud que nosotros tenemos que intencionar pedagógicamente en la clase. Bueno, ¿qué hago si yo requiero ampliar información respecto a este tema? Este es un tema súper relevante, y por lo tanto, yo te pido que si tú necesitas entender esto, ¿cierto?, aparte de poder buscar contactos para, canales para contactarte conmigo, yo voy a dejar otra presentación que tiene que ver con, en el punto número 2, ¿cierto?, y en el punto 1 y en el punto 2, tiene que ver con la explicación en profundidad de los tipos de contenido que están asociados a un objetivo de aprendizaje, y hay una lectura bastante breve, ¿cierto?, allí, que son tres páginas, que lo explica en profundidad. Y además, voy a dejar un PPT complementario sobre la taxonomía de objetivos de aprendizaje. Pero, volviendo a nuestro taller, independiente del formato de planificación de nuestra carrera, la carrera a la que tú adscribas, ¿cierto?, ¿qué cosas son imprescindibles de considerar en la planificación que se te está solicitando? Primero, evidentemente, que tú identifiques la asignatura, que identifiques la unidad, que es un título genérico referido a lo más nuclear, que se revisará en el periodo de tiempo que dure la misma, el objetivo o propósito de la unidad, que es un objetivo de aprendizaje, porque son bastante gruesos, ¿cierto?, un objetivo de aprendizaje nunca podría desarrollarse en una sola clase, ¿cierto?, por lo tanto, puede constituir el propósito de la unidad, el objetivo de la clase o meta misma, la meta de la clase o el objetivo de la clase que debe elaborarse. Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ya habíamos visto que queda un material, ¿cierto?, para que tú puedas profundizar en estas lógicas. Una propuesta de aprendizaje, estoy pensando en que tú vas a proponer, ¿cierto?, una planificación a partir de una guía, de una cápsula, de un video, va a depender de la situación en que esté trabajando tu carrera, pero cualquiera que sea su lógica, ¿cierto?, debe estar pensada en que tenga un inicio, un desarrollo y un cierre con temporalidad, con sus respectivas estrategias, cómo activas conocimiento previo, cómo introduces un concepto nuevo, qué haces para ejercitar, ¿cierto?, para promover procesos metacognitivos, qué preguntas vas a dejar, ¿cierto?, cómo vas a andamiar el proceso, sobre todo si estamos pensando en un proceso a distancia. Para el caso de matemáticas, anticipación de errores, dificultades o devoluciones, que es lo que específicamente les solicita su carrera. Y para el caso de educación física y música, ¿cierto?, pueden hacer una propuesta de evaluación, que dependiendo de su tipo, puede ser diagnóstica, formativa o sumativa, y agregar indicadores de evaluación que se toman directamente de los programas de estudio. Ahora, se solicita cualquiera que sea la modalidad en que se va a presentar tu planificación, que construyas el objetivo o meta de la clase. Entonces, en esta lámina hay alguna información que te va a permitir pensar cómo se plantea la meta de la clase, que tiene que ver, ¿cierto?, con la temporalidad de los 90 minutos que dura una clase. Este objetivo o meta de la clase, evidentemente, va a estar supeditado al objetivo de aprendizaje y se construye, ¿cierto?, a partir de un verbo en infinitivo que va a indicar un nivel de complejidad cognitiva que va a remitir a una taxonomía en específico. Aquí, recuerda que va a quedar un material que tiene que ver con taxonomía de Bloom, fundamentalmente, que no es la única taxonomía que existe, pero es la primera que nos orienta respecto de las demandas cognitivas asociadas a las diversas habilidades. ¿Qué otras indicaciones te puedo dar? La planificación es individual y se realiza de acuerdo a las disposiciones que la carrera ha implementado en la contingencia. Puede corresponder a la planificación de una cápsula, de una actividad en línea, de una guía, un material de estudios, o si no estás asociado a un colegio o ya cruzaste, ¿cierto?, las prácticas, lo puedes pensar en términos de una clase para ser realizada en aula. En cualquiera de los casos anteriores, ¿cierto?, las sugerencias quedaron en la lámina número 8. Debe subirse al aula una vez que esté finalizada, pese a que va a estar abierta a un proceso de retroalimentación permanente dentro de los tiempos acotados que tenemos para avanzar, ¿cierto?, en el desarrollo de la asignatura. El plazo de entrega real es el 3 de mayo. Cada carrera debe informar cualquier situación que sea independiente del paro estudiantil que nos ha propuesto a los profesores, ¿cierto?, la disposición emanada tanto de rectoría como de las necesidades de los estudiantes de que las evaluaciones permanezcan abiertas. No obstante, para que puedas recibir retroalimentación, ¿cierto?, el lunes 3 de mayo va a quedar disponible una carpeta en el aula virtual para que tú puedas subir tu material. Gracias, señor. Gracias por ver el video.